El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, rindió su informe anual de actividades en el que se refirió a los avances logrados durante este año en los rubros de educación integral de calidad, generación y aplicación del conocimiento, vinculación estratégica y gestión responsable. Williams enfatizó que el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 se ha convertido en el marco de referencia de todas las actividades con visión de ser una universidad internacional. Señaló que para el ciclo escolar 2019-2020 la matrícula total registrada fue de 26.179 estudiantes, lo que representa un incremento del 12.3% respecto al ciclo escolar 2014-2015, cuando la matrícula fue de 23.139 alumnos. Se consolidó el bachillerato en línea e iniciaron dos licenciaturas en línea, que son la de educación y gestión pública. Además, se firmaron convenios con los ayuntamientos de Concal, Motul, Valladolid, Teabo y Tecash. El año pasado se otorgaron becas a 2.639 estudiantes, lo que representó el 17% del total de la matrícula de nivel de licenciatura. Se impartieron 201 asignaturas ofrecidas por los programas institucionales de cultura para el desarrollo de cultura física y deporte, desarrollo de emprendimientos, igualdad de género y estudios del pueblo, y la cultura maya, que en conjunto atendieron a 5.557 estudiantes. El Consejo Nacional del Deporte y la Educación otorgó a la Guadi el premio como Mejor Universiada, con la participación de 8.500 deportistas y entrenadores de 25 disciplinas deportivas, procedentes de cerca de 200 instituciones de educación superior. También tuvo lugar la edición 50 de los Juegos Deportivos Universitarios. El sistema bibliotecario atendió en el periodo que se informa a 1.646.541 usuarios. Además, actualizó sus colecciones bibliográficas con la adquisición de 3.995 títulos y se contó con la suscripción de 125 títulos de revistas académicas, 36 bases de datos y colecciones de revistas en líneas. Actualmente, señaló José Williams, la Guadi cuenta con 743 profesores de tiempo completo, de los cuales el 97% posee estudios de posgrado, el 71% tiene el reconocimiento del perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mientras que 280 profesores con doctorado están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Notivision.